En la cercanía del supermercado Santa Isabel, ubicado en Pedro Aguirre Cerda, una mujer identificada como Marina Velar de Mortecinos, más conocida como la Muda Marina, se dedicaba activamente a la venta de pasta base de cocaína a los adictos del sector. Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, al realizar la vigilancia del lugar, pudieron establecer que la mujer realizaba una transacción de drogas en la calle Juan Noé con Alejandro Azola. La imputada, al ver la presencia policial, arrojó al suelo tres envoltorios con pasta base de cocaína. Además, al realizar la respectiva revisión, la Muda Marina mantenía en un banano la suma de 24.580 pesos, al parecer producto de la venta de la droga. La imputada por este hecho ya mantiene antecedentes anteriores por el mismo delito, ya que el año 2011 había sido detenida por microtráfico. La mujer fue detenida y pasada a control de detención, donde fue formalizada por el delito de tráfico en pequeñas cantidades. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias por ver el video.